En el proceso se estableció que Bernardo Cortés Castro, un joven de 20 años, estudiante de pedagogía en castellano en la Universidad de Chile, sede de la Serena, que pertenecía al MIR, fue detenido el 4 de abril de 1974 en la casa de su tía, en Coquimbo, donde él residía mientras estudiaba acá en la universidad. Esta detención la practicaron varios sujetos, uno de los cuales vestía uniforme militar. La prueba permitió determinar que en el secuestro participó la sección segunda del regimiento, la que estaba compuesta por el comandante del mismo que la dirigía, un oficial que cumplía funciones de jefe directo, algunos suboficiales de planta, uno de los cuales está fallecido, el suboficial Vallejo, y funcionarios reservistas. Respecto de los cuales se dictó sentencia condenatoria, lo mismo que respecto del médico en su calidad de encubridor. El personal de planta, por su alto cargo, y en la sección segunda, por ser parte de la dirección de la misma, fue sancionado con penas más graves que el personal reservista, y al médico se le aplicó la pena correspondiente al encubridor. Al proceso, constituido por nueve tomos, se agregaron innumerables documentos, informes policiales, muchos testimonios, muchos testigos declararon, y se realizaron reconstituciones en el regimiento. También se interpuso una demanda civil por dos hermanos de Bernardo Cortés, esta fue acogida al haberse acreditado al daño umbral que ellos sufrieron. Gracias. 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 Gracias.